Aja Cumbia Sonidera Pasa Style Hace mucho tiempo que quiero besarte Pero no puedo ni verte otra vez Muchas veces comienzo a extrañarte Miro las fotos que tú me mandaste una vez Vuelve amor a mí Vuelve a quitarme los miedos Quiero de ti No puedo seguir Me hacen falta tus besos para vivir Yeah Cumbia Hace mucho tiempo que quiero tenerte Pero no puedo ni mirarte de frente amor Sigo mencionando tu nombre secreto Sigo diciendo que nos dimos un tiempo Vuelve amor a mí Vuelve a quitarme los miedos No puedo seguir Me hacen falta tus besos para vivir Este saludo va Para sonido Mi clan En Cuerraba Camarolos Se acabó Me hacen falta tus besos para vivir Me hacen falta tus besos para vivir Y me hacen falta tus besos para vivir Y me hacen falta tus besos para vivir